Informe especial. Los celulares robados suelen tener como destino el mercado negro. Para combatir la inseguridad, la policía lleva a cabo una campaña que pretende crear conciencia en la población para que deje de adquirir celulares de origen sospechosa. Más detalles en nuestro informe especial. Al comprar un teléfono robado, no sabemos a quién le pudo haber pertenecido. Quizás al propietario lo mataron o tal vez lo dejaron herido. El número que usted marcó no existe. Esa es una gran interrogante, una culpa que no debemos cargar. No olvidemos que todo lo que roban los delincuentes termina en un mercado negro. Aquí, por ejemplo, hay una infinidad de teléfonos celulares, la mayoría de dudosa procedencia. Si no hay mercado, no hay ladrón. Si no hay mercado, no hay robo. El delincuente cuando sustrae un celular quitando la vida, si hablemos de lo que quitan la vida, tiene que ir y vender ese celular a alguna persona. ¿Cuántas muertes ha habido en Santa Cruz, en la guerra de Santa Cruz, por nada más que causa de un celular? La oferta y la demanda de teléfonos en este lugar se ha convertido en un hábito. Los operativos que han realizado no lograron sacar de manera definitiva a los comerciantes. Una y otra vez, los ambulantes regresan con nuevas ofertas de celulares, que finalmente se entregan al mejor postor. Y los padres a veces incluso pecamos de irresponsable cuando terminamos comprando a nuestros niños o a nuestros hijos jóvenes un teléfono celular caro que es mucho más atractivo todavía para que venga un ladrón y hasta mate por llevarse el teléfono. Los robos a transeúntes en el centro de la ciudad es algo que se observa casi a diario. Los antisociales que viven en situación de calle aprovechan las noches para robar. Las calles con poco alumbrado son la mejor ocasión. Para disminuir estos robos, la policía ha puesto a sus efectivos en un patrullaje rutinario, en el cual se arrestó a varias personas con fines de investigación. Como forma de prevención, el comandante de la policía, Alfonso Siles, le pide una vez más a las personas no cooperar con los antisociales, porque comprando un teléfono robado nos convertimos en colaboradores de un hecho ilegal. Yo le aseguro que detrás de ese celular usted también se está machando con sangre, porque usted al comprar esos celulares de dudosa procedencia, usted también está siendo en parte cómplice de que haya delincuencia en Santa Cruz. He aquí un ejemplo. Esta mujer años atrás fue víctima de un robo. A ella le sustrajeron un bolsón con varios teléfonos nuevos. En la investigación la policía no pudo recuperar ni la mitad de lo sustraído, debido a que los antisociales comercializaron casi de manera inmediata lo robado. Me siguieron unas personas, o sea, me hicieron inteligencia, me siguieron y me robaron como un valor de 80 mil dólares. Ya no sabemos dónde se van, ¿no? Cuál es su destino de los teléfonos. ¿Y qué clase de teléfono eran? ¿Qué modelos? Son modelos iPhone. Son pocos los teléfonos que cuentan con sistema de seguridad y localizadores vía GPS. La gran mayoría en el mercado negro puede ser modificado. Incluso sus códigos no pueden ser rastreados. La mayoría de los modelos sí se puede flashear, se puede cambiar el email. Entonces entran al mercado negro y el dueño nunca más lo puede recuperar. Si usted precisa de un teléfono, tenga en cuenta que existen normas y registros legales que debe cumplir. Vulnerar estos pasos ayuda a que los antisociales que caminan en las calles sigan confiados en que podrán vender su mercancía.